Vaya, Pérez, ¿qué pasó? Te voy a contar. ¿Qué pasó aquí, camarón? Yo no sé si está buena esta comida, digno de mi tía Lidia, pero... ¿Quién es? Para mi tía Lidia. Pregúntanos por qué le está calentando la comida a él. Yo andaba aquí demetido, en la cocina, de repente veo a Calismar y saca los pescados. ¿De ahí? Saca el pescado de acá, lo pone en este plato, sencillo, amarillo, plástico, bajero. Eso habrá un pescado. Va a sacar dos tortillas de allá de la cosa. Tócalo, helada de la hielera. Tócalo, tócalo. Helada y esta cola de pescado que iba junto con esto, los siete pedazos. Y luego, iba así, para que tenga una idea. ¿Cómo iba? Póngalo, póngalo. Iba, saca un pescado, lo pone así, le pone dos tortillas, iba para allá y dije yo, ¿para quién será? Le pregunté a ella, ¿para quién es? ¿Para quién es? Y no me hizo caso, va. Y luego voy y veo que le sirve a mi tía Lidia. Así va, tome, va y lo tira así, ve. Sí, yo venía ahí y vi que solo se lo dieron así. Y me dijo, y me dijo la gara y me dijo, ellos están atendiendo a la niña Lidia, me dijo, como no es normal quizás que la atiendan. Que la atiendan así, ajá. Y entonces, y voy a ver yo y mi tía Lidia, arrancando este pedazo de, 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 de. Ay, no. Y agarra así el bocado. Y le dieron a Lidia y Solejo, le dieron. ¿Qué les cuesta ponerle arrocito o algo más para acompañarlo? O ensaladita, sí. Y entonces me dijo, la americana, y esto que hay allá, frijoles y hay arroz, me dijo, hasta entonces, va, viene a sacar. Y todavía, cama. Tóquelo, tóquelo. El arroz de la refri. Y deja de eso, la llevaba a la bolsa, no en el plato, en la bolsa. Lleva la bolsa de arroz. Sí, yo vine, yo vine. Y a echarle, iba. Y le dije, no es posible, no es posible que mi tía Lidia la tenga atendido de esa manera. Tiene que decir, mire cómo anda, ve. Mire cómo anda, ve. Ay, no, pobrecita. Mire el arroz, cómo me lo dieron. Mire, ve, calma, bebé. Mi bufana tiene. Pobrecita. Y usted tan amable, ¿qué va a hacer para...? Yo lo que voy a hacer, que por lo menos el microondas le voy a calentar la... Una cuchara, por favor. Pero ya que se debe eso, que está atendiendo a ella. No, es que no importa que sea ella o alguien más. Pero viene de invitada a vernos, va, y hay que recibirla bien. Imagínense que ya ves que hicimos lo de los bailes. Sí, no, Ismari. El día que hicimos lo de los bailes, ella fue otra jueza. Sí, no está jueza. Quedó hasta las 3 de la mañana con nosotros. A mí en el día que andaban jugando aquí, que andaban mujeres ese día, hasta se peleó con los bichos. Ah, sí, sí. Ah, tú gritando, pero andaba jugando, viejo. Bueno, sí, apoyándonos. Pues sí andaba apoyándonos. Pero vino a... Bichos. Pero vino a alentar al otro equipo. Eso sí. A los... Pues sí. Fuela, pero... No, no sea mentirosa, porque cuando nosotros estábamos comiendo no sabás no sabás mire 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 lo peor de que dice que nosotros no lo asistimos y la tía Lidia no había venido cuando nosotros comimos imagínese ¿saben qué es lo que pienso yo? que si son así con mi tía Lidia ¿cómo son con los suscriptores? ¿sabes qué es lo peor? ¿qué pasó? que es lo peor y a mi me duele que es lo peor que es lo peor abracele abracele que le hicieron ay no no mexicana que le hicieron que le hicieron ay no que sobraron que acordaste de la gente mamita mire le iban a matar a su prima ay no yo no te mire si tiene gusano eso ay no mira como se mueve aquí mira todo eso cama y eso comieron no pasa nada hierbas malas nunca mueren espera a ver si ha durado a los 60 y cuántos años 68 años va a durar más dura más dura más si mira camarón son duras como está hablando de mi tía Lidia por favor ponele uno a la norma por qué porque dice que esta ayuda la Lidia se va a contar que muere ay no mira está ofendiendo a su prima está ofendiendo a su prima abraza a su prima abraza a su prima gladi ay no pobre ay no pobrecita la viejita ay no y la Lidia y la Lidia tan alegre que viene a ver y la Lidia tan alegre que viene a ver los pecados mire 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 la placa de la Lidia verdad que usted me escuchó cuando le estaba diciendo exactamente lo que usted está diciendo dijo la Lidia un montón de comida y en lugar de guardarla así despacito o algo lo que hacen es que de repente la comida desaparece imagínese y hay niños y hay niños que desean estar comiéndose aunque sea un pescadito así yo le dije eso a mi me cae mal cuando le pide más y no le quieren dar y ahí sobra eso me cae mal a mi yo le dije eso yo le dije eso yo le dije pescadito porque a mi me gusta y me dijo la tia Yane al cobrado vaya le dije cuando le toque que la tenga que agregar a la lista no vaya a decir porque nosotros ay la tia Yane pobrecita pero no usted hoy le dije porque prefieren botar la Lidia me gusta bastante la mexicana si paquecima vele 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 yo lo fui care que care que carre perro ay a oiga 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 dos pescados le pidió y yo le dio oiga dos pescados le pidió y yo le dio Miren que usted solo para adentro ¡Aquí va a ser la que ella mire! ¡Hey! ¡Hey Mari! Un fresquito ahí para la tía ¡Vaya a sentarse tía Lidia pobrecita! ¿Quién es su edad la señora? Es cierto que habla aquí de potencia y todo pero obviamente me deje ser bien atendida ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¿La servilleta bicho? ¿La servilleta para la tía Lidia? Agua heladita No una coca, una coca, una coca Agua de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Ella no toma de lo agua No, yo, yo pino el agua Yo el ajo que tome Las manitas, las manitas, las manitas Las manitas, las manitas ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora de todos los días! No es que la estés hablando, tampoco creo que es la intención de la norma, pero fíjese que está diciendo algo, que yo escuché a usted, cuando yo le dije eso, que no era justo lo que estaban haciendo con ella, me dijo, será que me voy a morir porque me está teniendo así mi sobrino, pero si Daniela, tal vez no es usted, tal vez soy yo, no, camarón. El viejo pelón. No sé si usted escuchó, Lidia ya comió, hay comida que giró. Mire, lo peor que yo acababa de venir cuando escuché de que usted le dijo, vieja teniendo comida a Lidia y viene Lismar con las bolsas, venía, dos bolsas. Mira que ahora soy la Lidia Hasta desnutrida Tuve la intención Permiso, permiso Ay, que lindo Pero déjela porque hay mucha moja Cuando termine de comer Agarra una paleta y yo se la invito Es que es la tía Lidia Lidia, que se siente Son de cámara, me tienden así Pero afuera, como que es perro No, 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 no Es que me echa hambre, Validia ¿Qué vale este, vos? No, no, si, por la perra Vuela, mira, está con postre Ay, yo me lo digo Que cada vez que vengan, vendieran cámara No, hombre, eso era presidio de la vida Y si quiere bailar, me avisa Ay, mire, mire Ay, mire Ay, qué lindo No, si, también son bien aseadas No, no, por favor No, no, no No les tiene confianza Pero ni a los vasos les tiene confianza a la Lidia Ni modo, niña Lidia, para que no despedicien Bebe, bebe, bebe Lo que nosotros sentimos cuando Tomamos algo Ay, Lulo, que a él nunca le hemos atendido así Ay, Lulo Ay, Lulo Lidia, ¿cómo se siente que camaron la trate así? Ahora Como decía Llega así, pero por las cámaras Ay, ahora Ay, qué lindo Su sobrino Ay, yo creo que ella se va a morir Uno de los dos No, porque vi a ti que no había cámara cuando yo le empecé a decirlo No, yo agarré la cámara, pero tenía que grabarlo Tenía que quedar grabado Estos momentos No, es que no Es que yo siento que esta señora como que Lo que pasa es que siempre la lleva remontimiento Y Mari, ¿por qué admiró Lidia y hace esa cara? Lidia Lidia, eso no, Lidia Eso no, Lidia Ese man, vaya, vaya Si me la quiere complacer, mándale a traer una helada Ay, yo le voy a quitar el lunes Lidia, se acuerda de como unos siete años que le tiré una bebida